Buenas tardes, buenas tardes amigos, un saludo para todos los que están viendo este video a través del sonidero chapín, acá tenemos aventuras chapinas en cuanto a audio, en cuanto pues el sonidero significa para mi es como ser la voz de personas que difícilmente pueden exclamar ante a muchas personas y dos pues también que tengo un pequeño negocio que se dedica a lo que es la música, de hecho pues ahí vamos jalando poquito a poquito la carreta para poder de alguna forma crecer, de alguna forma crecer, pero mientras tanto ahora estamos jugándolas, hablemos de que estamos viendo de que forma invertir, de que forma ganar también más suscriptores, audiencias a través de este medio, la verdad que para mi es algo nuevo por así decirlo, es algo que no lo he hecho, pero sin embargo yo veo que si es algo bastante llamativo, bastante bonito y lo cual pues queremos aprender cada día más, esperamos que cada uno de los que se vayan sumando al canal, pues de alguna forma pues nos apoyamos mutuamente, verdad, porque al final de eso se trata, el apoyarnos, el poder estar presentes en cada uno de los canales y pues ya primeramente Dios, sigamos metiendo más videos porque eso es lo que se pretende, el meter más videos para poder pues seguir creciendo, mostrarles pues aventuras sonideras de acá desde Guatemala, diferentes audios también que tenemos acá en Guatemala, pues eso es lo que nosotros como sonideros pretendemos, verdad, bueno, pretendemos y será que aparte de ellos también pues nos han hecho algunos llamados, los cuales también los pueden ver ahí a través del canal, donde nos han pedido pues algunos auxilios, ya que yo trabajo en una radio alcalde de Guatemala y hemos auxiliado a algunas personas, no con ayudas, con víveres y pues alguna otra situación, verdad, que se pueda meditar en cuanto ayuda y gracias a algunos amigos también en Estados Unidos que nos han apoyado para poder ayudar aquí también para poder llegar, llevar la ayuda hasta donde se necesita y pues esperemos saber qué pasa primeramente Dios en el futuro, queremos crecer con el canal, queremos pues la idea es crecer, la idea es hacer amigos, hacer amistades fuera de las fronteras, yo estoy en Guatemala, precisamente en Quetzaltenango, en Guatemala, hablemos del municipio de Cuatequeque, la zona calurosa del área de Quetzaltenango y pues aquí estoy pues de alguna u otra forma pues de demostrar, demostrar lo que es Guatemala, ya que pues también trabajo en una empresa donde salgo constantemente, verdad, a diferentes ya sea departamentos, municipios y pues en todas esas aventuras queremos de alguna u otra forma pues irlas demostrando, mostrando los lugares a donde vamos a pasear o a trabajar, mejor dicho, verdad, donde vamos a trabajar y de paso pues aprovechar el viaje para poderles mostrar a ustedes como ha estado su municipio, su departamento, lugares a donde ustedes pues hayan crecido, hayan nacido, pues ahora pues ya tal vez serán algunos añitos de estar fuera de nuestras fronteras, y pues nosotros es lo que queremos, es lo que yo personalmente quiero, el poderles demostrar como está su lugar, su terruño, acá en Guatemala y pues de alguna forma pues ustedes también se estén identificados con lo que es Guatemala, bienvenidos entonces, esto es Sonidero de Chapín, tenemos muchísimas cosas más para poder darles a conocer y aportar, verdad, y sino que también nos aporten, para nosotros es un honor realmente el poder recibir consejos, alguna, pues no sé, alguna forma de poder expresar aquí con nosotros, pues aquí estamos a la orden también, así que saludos, con dientes para ustedes, Dios me los bendiga, día, tarde o noche, donde quiera que vayan a ver el video, a la hora que la vayan a ver, ya saben que estamos aquí para servirles y para poder apoyarnos mutuamente, y aquí está Juanjo, saludándoles cordialmente a todos.